Hola que tal a todos Kofis y bienvenidos nuevamente a Corazón de Melón Me disculpo de antemano si se ven unos bordes negros arriba y abajo Pero así se configuró el video esta vez, así que ya estoy disculpado Y me disculpo también por la elegante presencia de OpaKofiSenpai Que no sé por qué sigue con el bigote todo el episodio 12, dijimos que iba a tener el bigote Y ahora trae un estilo mosquetero, quiero creer Pero bueno, si recordarán en el episodio anterior Nos quedamos de que Castiel y Lisandro podrían hacer un yaoi exquisito De guste de todos, así que vamos a ver si esto es real ¿A dónde se me habrán ido estos canijos? ¿Qué es esto? Aquí está Iris La directora no se ha enfadado, eso es noticia Ya le he preguntado y no parecía saber nada No sirve de nada volver a sacar el tema Bueno, vamos a ver, regresemos ¿Ahora qué tengo que hacer? Bueno, tengo que averiguar Vamos a preguntarle a Nathaniel si sabe algo respecto de la relación de Lisandro y Castiel O podemos ir a preguntarles directamente Oh, señor Boris, ¿cómo está? Oh, hola señorita Oh, hola, aún está en el instituto Pensaba que solo se quedaría durante la carrera de orientación Ah, esa era la idea Pero los profesores del instituto decidieron que un profesor de educación física es esencial para todos los institutos Ah, así que es el profesor de educación física de nuevo Eh, dale click por favor Sí, ¿y Dake se ha quedado tan bien? No, se ha ido Pero es posible que vuelva durante las próximas vacaciones Ah, vale señor Boris Discúlpame por cambiar tan bruscamente de conversación Pero he organizado un partido de baloncesto para los chicos Y el alumno Lisandro aún no se ha presentado para recoger su chandal Me parece que lo ha olvidado Lisandro olvida muchas cosas Voy a decírselo Ay, Lisandro, siempre tienes que... No olvidas de plano el pelo Porque... ¿Yo lo habré olvidado? ¿Habré olvidado en algún momento mi pelo? No, no sigo con esto De todas maneras tengo que ir a hablar con él Sí, tengo que ir a aclarar ese exquisito yaoy Muchas gracias Terminar la conversación ¡Lisandro! Ah, pues obviamente no estaba aquí, ¿verdad? Vamos a regresar Encuentra a Lisandro Acabo de ver a un profesor raro Eh, ya le cambió un poco más la voz Ahora que nos enteramos de que... No, pero... Trata de hacer la voz de un gay, Kofi Trata de hacerlo Yo sé si te esfuerzas lo puedes lograr Acabo de ver a un profesor raro Está aquí desde hace mucho ¿De quién hablas? Eh, del profesor de educación física Quería que participase en un equipo de baloncesto Pero me he negado Ah, está hablando de Boris Nada, me gusta más la voz Que le hacía un poco a Lisandro Sí sonaba un poco más femenina Pero todavía sonaba a hombre No, no hay que ponerle la voz así Con el timbre de gay Que siempre pone... ¡Ay, Castiel! ¡Uy, papá, papá, peras! Ya te tengo aquí ¡Aquí está! ¿Cómo podréis sacar el tema? Es Castiel Estoy segura de que se enfada Pues sí, de cualquier modo Ya me vale madre es que se enfade Tengo monos en la cara Sí, no, no Déjalo ya ¡Ja, ja! Solo pensaba en que... No tengo demasiadas ganas de saber Lo que pensabas mientras me estabas mirando Por otro lado, también sería menos divertida Si hablas tanto con mi violeta ¡Oh! Le ha aumentado el corazón a Castiel Coffee Para enamorar a Castiel Desde el episodio 12 ¡Uy, lo vamos a lograr, Coffies! Vamos a ver ¡Lisandro! No está aquí como de costumbre ¡Lisandro! ¡Ja, ja, ja! ¡Alexi! Por cierto ¿Has visto a Lisandro? Él sí que participa Y se ha olvidado de ir ¡Lisandro! ¿El de los ojos de colores? ¡Ajá, vaya! Sí, aunque normalmente a la gente le recuerda por el estilo de su ropa Estaba en el patio hace no mucho ¿Quieres que vaya a ver? No, gracias Es muy abramo por tu parte Pero voy a ir yo sola ¡Como quieras! Terminar la conversación ¡Gracias! ¡Natanielle! ¡Oh! No está ¡Eh! ¡Ajaja! ¿No has visto a Lisandro, Armin? Es increíble Siempre estás buscando a alguien Tengo muchas cosas que preguntar Los demás están perdidos sin mí No es mi culpa Entonces, ¿lo has visto o no? ¡No! No sé No sé con Armin ¡Oh! Es que Armin lo quiero enamorar De plano tiene que ser Armin Tengo muchas cosas que... Los demás están perdidos sin mí No es mi culpa No quiero sonar tan presuncioso Tengo muchas cosas que preguntar ¿Le va a bajar? ¡No! En cualquier caso No lo he visto Lo siento ¡Uf! ¡Uf! ¡Cerca la bala! No le bajé ¡Lisandro! ¡Lisandro! No está ¿Dónde estará Lisandro? ¡Lisandro! No sé lo que he dicho o hecho Pero si quieres hablarme de algo Hazlo ahora No diré nada En cualquier caso ¡No! ¡No! ¡Ojojo! Vaya ¡Ah! Perdón Yo le quería poner la voz de Nataniel Vaya Te has puesto el chandal Sí, ahora todos quieren ese chandal Como puedes ver Sí Para el partido de baloncesto ¿Por qué no han invitado a las chicas? ¿Crees que puedo venir? Me hubiera gustado participar ¿Crees que puedo venir? Sí, esto Si pudiese Si pudieses Habría sido invitada Se ha ido sin decir nada más ¡Uy! Seguro que hay algo que no va bien Hoy para Nataniel No está como siempre Algo me esconde Nataniel me está escondiendo algo No puedo creerlo ¿Por qué Nataniel? ¿Por qué me escondes algo? Ok No hay nadie aquí ¿Dónde estará Lisandro? Por favor Lisandro Es que ahorita Se me están escondiendo No creo que sea el momento de hablar Ok, vamos ¿Dónde están? Escondidos ¿Por qué demonios me hacen gastar P.A.s a lo loco? ¿Dónde están? ¡Ja! Justo a quien estaba buscando ¿Cómo estás? Opa Coffee Senpai ¿Te encuentras bien? Sí, gracias ¿Por qué? Por nada en especial Bueno, sí Quizás cosita de nada ¿Qué quieres? Bueno Me he enterado de que hiciste exploraciones Durante la carrera de orientación Este tipo de cosas Dan muy, muy buenos artículos Por lo que me gustaría Que me consideras una pequeña entrevista ¿Te parece bien? ¿Referiría a no hacerlo? Uf Voy a tener que cargar con Amber Genial Sin embargo, será un buen artículo ¿En serio? A todo el mundo le da igual ¡Ja! ¡Toma! ¡Lisandro! Yo quiero encontrar a Lisandro Pero Lisandro no se deja ver ¡Lisandro! ¡Aquí estás! No estás en chandal Lisandro, el profesor de educación física Me ha dicho que participas En el partido del baloncesto Ah Efectivamente había dicho algo al respecto Entonces tengo que ir a cambiarme de ropa Solo para calentar Solo calentaré El resto no intentaré demasiado Es verdad que no pareces muy deportista Pero te vendría bien liberarte un poco ¡Eh! Es verdad esto Eso es lo que depende del deporte Que quieran que participe Ah, ya veo Si dirige hacia el gimnasio Así que todos los chicos Se han ido a jugar baloncesto Ahora que lo pienso Lisandro acaba de hablar de vestuarios Eso quiere decir que Si se cambia por ahí Si se cambia allí Por ver su tatuaje Tiene uno en la espalda Antes de ¡No puedo creerlo! ¡Opa Kofi Senpai! Va a espiar ¡Opa Kofi Senpai! ¡Acosadora de Lisandro! ¡No hagas esto! Antes de pararme a pensar un poco En la cuestión Me dirijo Hacia el vestuario de los chicos Se ha atravesado el gimnasio Corriendo mientras los demás jugaban Quizás debería irme Si llega alguien Voy a tener problemas Pero por otro lado Me gustaría ver Cómo es ese condenado tatuaje ¡No puedo creerlo! Voy a ver el condenado tatuaje De Lisandro ¡Sí! ¡Maldición! Alguien está llegando Debe ser Lisandro Había dicho que se iría Tras el calentamiento Rápidamente he conseguido Esconderme en una taquilla Es completamente inmoral Lo sé La curiosidad mató al gato Pero ya estoy aquí Echaré un vistazo Echaré un vistazo El mundo al revés Normalmente deberían ser Los chicos los que espían A las chicas Y no al revés Pero como yo soy Kofi disfrazado De Opa Kofi Senpai Me vale madres ¡Vamos a espiarlo! No consigo ver la cara Del chico Este se ha quitado La parte de arriba ¡Uh! Del chandal Y he podido ver su espalda A través de las rejas De la taquilla ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Ese cuerpo tan desnutrido? ¿Y sin tatuaje? No No voy a creerlo Este no es Lisandro Este definitivo ¿Qué? Son esas marcas Tiene cardenales Por todos lados Me he contorsionado Para intentar ver su cara Y voy a abrir ¡Es Nataniel! ¿Nataniel está lleno De moretones en la espalda? ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Auch! ¿Qué le pasó a Nataniel? ¿Será de... De... De la exploración Que hicimos En el bosque Se habrá caído Y se habrá golpeado No recuerdo Que haya pasado eso ¿Pero qué? He salido del armadio Como por harto reflejo ¡Ay! Copa, copa Copi, senpai En serio Mejor te hubieras puesto Enfrente de él Y lo hubieras visto Total ¿Qué haces aquí? ¿Estás completamente loca? ¿Qué te lleva a esconderte Para espiar a los demás? Es que Nataniel está enojado Tengo que hacer voz De Nataniel enojado Esto quería... Pensaba que Lisandro ¡No, no, no, no! ¿Por qué dices eso? Tengo que hacer una tarea Con Melody Yo me he ido en primer lugar Eso no responde A mi pregunta ¿Qué haces aquí? Quería ver el tatuaje De Lisandro Le bajé ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Opa, copi, senpai Haces esto Le bajas el amor Que tengo por Nataniel ¿Un tatuaje? ¿Espías a los chicos Mientras se cambian Para ver un tatuaje? ¿Crees que me voy a tragar eso? No, la verdad Es que me he perdido Pero es la verdad Yo no estaba espiando a nadie Pero es la verdad Idiota ¿No has encontrado Otra forma de verlo? ¿No serías capaz De hacer cosas Tan fuera de lugar? He actuado sin pensar Ya está bien Solo he visto tu espalda Nataniel Ya sé que no debería Hablar de ello Pero ¿De qué son Esas marcas en tu espalda? Me interesa saber, Kofi La verdad Ya sabía que le iba a bajar Ni modo Pero quiero saber Fuera de aquí Si no quieres tener problemas De verdad Lo he dejado tranquilo He evitado insistir ¿Qué quiere decir eso? Me pregunto Si alguien más sabe De las marcas En la espalda de Nataniel Uy le bajé Kofis Le bajé el corazón Ay Dios mío Que triste Ahora ¿Qué tengo de objetivos? Mis objetivos Intenta enterarte Si alguien Información de Nataniel O no digas nada No quiero decir nada Kofis La verdad Es que es Nataniel Ya sabemos que Nataniel lo es todo Para mí en este juego Ay que ya tengo Para ir a los vestuarios El patio Vamos a ver Igual la zorrita Es la que me puede dar La información Pero no No quiero preguntarle Nada a la zorrita Ok Kofis Me acabo de topar A esta zorrita Que ya saben Que me cae un poco mal Porque no hace nada Pero no quiero hablarle De Nataniel Así que no lo voy a hacer ¿Por qué me miras así Opa Kofis Senpai? ¿Algo no va bien? No pasa nada No pasa nada Me siento culpable Por hablar de esto Con los demás Más vale Que me guarde esto Para mí Si no podría Avergonzar a Nataniel Es la verdad Nataniel ¿No está? Nataniel Ay Lissandro Acabo de encontrarme Con Nataniel Y no parecía Muy contento Según él Tú te has estado Entreteniendo En esconderte Dentro del vestuario Con el único propósito De ver mi tatuaje Oh 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 pues bueno Este Cualquiera le podría suceder Lissandro Digo ¿De verdad Solo has hecho eso Para ver mi tatuaje? Pues bueno No hay demasiado silencio En estos días Solo por mi tatuaje Lo siento No sabía De que otra De que todo terminaría así Estaba claro Que esto iba a acabar mal Intenta ponerte En el lugar de Nataniel Si hubiese sido yo También me lo hubiera También me lo hubiera Tomado mal Lo siento En fin Lo he hecho Hecho está Espero que hayas aprendido La lección Deberías de haberme lo Pedido directamente Te lo hubiera descrito En el acto Es una amalgama Con alas de ángel Libelul Libel Libelilas Creo que sí Nada que merezca Tanta atención Debe ser precioso Es cierto que me gusta mucho Se ha vuelto a ir Lástima Me hubiera gustado Que me enseñese El tatuaje En lugar de describírmelo La verdad Bueno Nataniel Ya perdóname Nataniel No seas cola Nataniel ¿Dónde estás? Nataniel No me hagas gastar Más peas Es inútil Quedarse aquí No hay nadie Vaya pues Pues Nataniel ¿Dónde está Nataniel? Ya no me quieres Nataniel Yo te amo Ay zorrita Hola Opacofi Senpai ¿Cómo estás? ¿Has visto a Nataniel? Tenía que hacer una tarea Con él Pero aún no ha llegado Sí Le he visto En los vestuarios ¿En los vestuarios? ¿Qué hacías en los vestuarios? Mentir La zorrita mayor ¿Qué hago? Decir la verdad Le he explicado No Dios mío ¿Qué le habrá pasado? No lo sé En cualquier caso No tenía nada en la playa Así que no ha podido Ocurrirle hace mucho Le conté esto A ella Yo decía de la verdad De ver el tatuaje Ay siempre la de cagar Bueno en fin Espero que no hayas tenido problemas Con otros chicos A lo mejor tiene más heridas Hay que hablar con un profesor Quizás hubiera debido mentir Tengo la impresión De que Nataniel No va a apreciar demasiado Que todo el mundo lo sepa Ya la cagué Estoy más tranquila Había creído que habías quedado allí ¿Y qué hubiera pasado? Yo Nataniel es el mejor chico del instituto ¿Sabes? Es responsable Y se puede contar con él De verdad ¿Te gusta? ¿Yo? ¿Él te ha hablado de ello? Sí Durante la carrera Oh No se lo digas a nadie más ¿De acuerdo? No quiero que todo El mundo Sepa que Nataniel Me ha dicho que no ¡Ojo! ¡Qué bueno! Nataniel Si Melody no sabe nada Solo me queda una solución Preguntarle a Amber Es su hermana Debe de saberlo todo Pero puede que no esté Por la labor Ah Hablando del rey de Roma Lárgate de aquí Me estás tapando el sol ¿Cómo querías ¿Cómo? ¿Querías verme? Sí He sorprendido a tu hermano Hace un momento Y hay algo que me ha llamado la atención ¿Y? Bueno Quería saber si tú Podrías explicarme Lo que le ha ocurrido Pero a propósito de qué No entiendo nada He visto que tenía marcas De golpes en la espalda ¿Cómo has conseguido Verle la espalda A mi hermano? ¿Por accidente? En cualquier caso Está soñando Si crees que voy a explicártelo No es de tu incumbencia Bueno Si insistes Te daré una pequeña pista Vale madre Bueno Yo no he insistido He visto un teléfono En el bazar Más barato Que en la tienda Pero aún no tengo Los medios suficientes Para comprármelo Si me lo compras Te diré Lo que le ha ocurrido A mi hermanito De todas formas No tengo elección Maldita zorra A ver Claro que sí También puedes aceptar Ser mi esclava Durante una semana Eso también me iría muy bien Prefiero comprar el teléfono Si Si, si, si No Esclava de una zorra No vale verga la vida Mejor Ir a la ciudad Abuelito ¿Cómo estás? En la tienda del abuelito Vamos a comprar un celular Con el abuelito Abuelito Es la canción del abuelito Me encanta cantar La canción del abuelito No sé ustedes Pero a mi me llena de alegría Cada vez que visito Al señor abuelito Zorrate en tu teléfono Aquí tienes tu teléfono Total Guardo todo el dinero Para comprarte cosas a ti Chale Gracias No sabías que fuese tan curiosa Entonces ¿Qué le ha pasado a Nathaniel? No pensaba decir nada Pero por una vez Sería Muy buena acción del año Eso le ha ocurrido En nuestra casa En vuestra casa Quieres decir que tus padres Puedes interpretarlo Como quieras Ahora lárgate de aquí Tengo que probar Mi teléfono nuevo Pobre Nathaniel Habrá sido un miembro De sus familias Quien le ha hecho esto La zorra de seguro Objetivo nuevo Habla una vez Con Armin Ok Armin ¿Dónde estás? Armin Es que sin nombre ¿Por qué le tuvieron Que llamar a Armin? Aún parece enfurecido Es bastante lógico Y más porque le dije A la zorrita de esta Oye Amber me lo ha contado ¿Quieres hablar de ello? ¿Hablar de qué? ¿De aquello de lo que Has obtenido un gran placer Contándosela a la gente? He tenido que darle excusas A todos los alumnos Gracias a tus tonterías Castiel está insoportable Crea que he perdido La pelea Y aprovecha para burlarse De verdad Gracias Hoy la voz de Nathaniel De enfadado Me quedó Dios Hasta sentí como me salió Vapor del cuerpo Por lo enojado No debería de hablar Hablado de ello Ahora está aún más furioso Vale Verga la vida Bueno Armin Armin Había algo tirado por allá El ya oí Lissandro y Castiel Están juntos de nuevo Es el momento Coffees Ya empiezan otra vez El deseo me consume Tocarte se vuelve vital Anda Opa Coffees en pie ¿Qué haces aquí? Yo ¿Algo no va bien? Estás completamente roja Tú Vosotros O sea Quiero decir ¿Qué te pasa? ¿Te ha comido la lengua el gato? No Es solo que En fin Os decíais cosas un poco Lissandro me estaba leyendo Las palabras de su próxima canción ¿Qué te creías? Que se estaba declarando Esto admito que Es una broma ¿No? ¿De verdad te crees que Lissandro y yo Sí No sé si debería de reír O sentirme ofendido Lo siento Idiota Tienes suerte de que Esté de buen humor De verdad que lo siento Uf No era nada Jaja Me había asustado De verdad Ya he hecho enojar A toda la escuela Coffees O sea Ya a los tres chicos Ya los he hecho enojar Ya solo me falta hacer enojar A Armin Ya todo vale ver Jejeje ¿Qué te resulta tan divertido? Realmente tienes una imaginación perversa ¿Cómo has podido creerte que Lissandro y yo estábamos juntos? Al mismo tiempo Lo que te he recitado daba lugar a la confusión ¿Sí? Justamente Viendo el texto que recitaba Es imposible que pueda decirme eso sin llevarse un golpe La verdad es que te he visto así Jaja Eres graciosa cuando quieres Se ha ido con una sonrisa burlona en su boca ¿Le subí? No sé Muy bien ¿Qué tengo que hacer ahora? Ajá Armin Oh Armin Se dirige hacia el aula Eh Ah Estabas por aquí No te había visto ¿Qué estás haciendo? Busco algo que he perdido Pero es imposible encontrarlo ¿Qué es? Un juego Tengo que encontrarlo Tenía pensado jugar varias partidas en el autobús No querría volver a casa sin él Oh ya veo Se ha ido Creo que haber visto el CD de un videojuego en alguna parte dentro del instituto Debería de haberlo cogido Sí Lo vi Lo vi Lo vi Corre Vamos por él Aquí estaba Ay zorra Quítate Nataniel no se encontraba nada bien Pues sí Le fuiste Le dijiste Penda El pobre He intentado consolarlo pero no ha podido Tenía la cabeza en otro lado Ajá Intentando consolarlo Zorrita Se ha recuperado Estoy seguro En cualquier caso Hemos decidido organizar un evento nuevo La carrera no ha funcionado Demasiado bien Para la recaudación de fondos El problema es que nosotros aún no sabemos qué hacer Así Voy a pensar en ello Entre los tres Estoy segura de que acabaremos Por tener una buena idea En eso espero Así la directora no seguirá estando enfadada Gracias El videojuego Aquí está Muy bien Armin Ahora que lo pienso Lisandro le leía la letra de una canción a Castiel Quizás podría dar un concierto en el instituto Seguro que tienen algunos fans Y si la entrada no es cara Eso podría atraer bastante público Es una idea genial Estoy segura de que funciona Tengo que hablar con Lisandro Castiel me mandará a paseo Estoy segura Voy a ver si está en el patio Pues vamos al patio Estaba a punto de salir del edificio Cuando me ha encontrado a Amber ¿Y ahora qué pasó? ¡Amber se está besando! La maldita zorra se está besando ¿En serio? No puedo creerlo ¿Y es con Lisandro? No Con este Nataniel no puedo creerlo Se veía como Nataniel Vamos a ver Amber está besándose con un chico En medio del pasillo ¿Qué? Enhorabuena Has terminado el episodio 12 Nos vemos en el próximo episodio ¿Qué? ¿Con quién se está besando Amber? No me pueden dejar así No coño de la madre No puede ser Porque en lo mejor Y es que los peas No me van a dar para Hijo de su puta madre Maldito corazón de melón ¿Por qué más es esto? Perdón Coffees Me exalté Es que Como le estoy bajando Mucho lobómetro a Nataniel Es obvio que esté En este estado Pero no puedo creerlo La zorra se está besando Con alguien Es el momento Coffees Es el momento Es el momento De que Opa Coffees Senpai Se vuelva una zorra Incontrolable Y le quite ese chico A Amber No sé quién sea Pero es el momento De vengarme de todas Le voy a hacer una Y no se la va a esperar Esta Amber Vamos a El nivel de zorra De Opa Coffees Va a superar Los 9000 Eso tiene que ser Pero le voy a quitar El chico a Amber Cueste lo que cueste Bueno Coffees ¿Qué más puedo decir? No me esperaba Este final de episodio De hecho no sabía Que iba a terminar El episodio Yo estaba por devolverle Un juego a Armin Y no lo encontré Bueno Me he de haber quedado Con el juego No sé lo que pasa En el siguiente episodio Coffees Pero algo me dice Que tiene que ver Con un novio de Amber Y uh Esto se va a poner Muy bueno Vamos a mandar saludos Quiero aprovechar Para mandar saludos A Irina35 Noelia5768 Lumac Lauta Corazón de Melón Ah pues claro También le mando saludos A Corazón de Melón ¿Por qué no? Yastar21 Lola Tomoko Luki Nami Mirasa Me duele la vida Lilia Chan Sofía234789 Martina Katmi Iwi Creo que es así Sukrititi Luna de Ángel Luna de Ángeles 4 Lenai Amisadai Samantha C666 Red OnePi Eso suena como OnePi Empanara 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 Ok Ok Maie Natalia Lakshana Perla Mariana Miliarsa Miliarsa Hisako Yukihira Jin18531 En fin Y a muchas personas más que están en contacto conmigo Del Corazón de Melón En el cual ya no puedo ver más mensajes Les agradezco por estar en contacto conmigo Un gran saludo para todos Un fuerte abrazo Y bueno Ya saben Kofis Que si el video les gustó Pulgar arriba Comentarios Suscribirse Todas las redes sociales Y todo lo que ustedes ya saben Y nos sintonizamos Luego Papirus Espera Ese no es un personaje de Corazón de Melón